Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Hola, un saludo para todos, aquí comienza Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad En esta temporada 2020, Furia Roja más digital Hoy desde el estanco, aquí estamos en el barrio Cristóbal Colón En la carrera 32 con calle 14 Compartiendo con la Hinchas de la América Muy contento, ¿no? La afición americana porque comienza esta temporada de buena manera 4 puntos de 6, ganó en casa Frente a Alianza Petrolera el sábado Y hoy empató en Montería 2 a 2 Frente al conjunto Jaguares de Córdoba De esta manera comenzamos Furia Roja TV con Nelson Sánchez, Cámara de Producción Y con ustedes JJ El Tigre Morales 30 minutos con las mejores noticias de la América Tendremos voces, reacciones de América Los comentarios del partido de hoy En el Estadio Jaraguay de Montería De una vez le preguntamos para ustedes Que interactúan con nosotros A esta hora en el Facebook Live En Instagram Interactúan en la cuenta de Twitter Arroba Furia Roja TV Dos preguntas sencillas para ustedes ¿Quién fue la figura hoy de América en Montería? Segunda pregunta ¿Van a ir a Armenia o no? Puede ser un paseo hasta chévere Respondan eso La figura de América hoy ¿Quién fue? Y si van a ir a Armenia el día domingo Cuando América en la tercera fecha Juega en condición de local Frente a Boyacá Chicó Domingo 7.30 de la noche En el Estadio Centenario de Armenia Como dicen los que indianos Muy orgullosos de su estadio El Jardín de América Comenzamos este espacio deportivo A nombre de Neal Televisión En Cali Marcando el 3.34 364-4672 Estamos con Maxi Eventos Quique Todo para sus fiestas y eventos empresariales Con Maxi Eventos Quique Y Neal Televisión Así nos ubican como Neal TV En todas las redes sociales Y el contacto 247 La línea telefónica 334-4672 Estamos con Almacén En Baratillo Medellín Que vende todo barato En Belalcázar Y Sector La Luna Calle 13 Igualmente con Lavandería La Bates Cuatro puntos en Cali Y Café Águila Roja A esta hora que bien cae Un delicioso tinto De Café Águila Roja Calidad certificada 2-2 América frente a Jaguares Para mí Los mejores de la cancha Michael Rangel Estupenda presentación Dos goles Y el segundo gol El 2-2 Que le salvó los muebles Al América El empate Al minuto 93 Y Rangel ya lleva Cuatro goles en dos fechas Dos a la línea Y dos a Jaguares Y eso que desperdición penal Lo tapó Rufa y Zapata Podría llevar cinco anotaciones De todas formas Ese es un hombre Desequilibrante Por su cuota de goles Con el campeón colombiano Rangel el mejor Doy en segundo lugar Por su estupenda Participación A Rufay Zapata Muy buen partido De Rufay Y Luis Alejandro Paz El volante de marca De la América Y también Quiero dar un destacado Darle un like Un destacado Por el buen partido De Harrison Mojica Alentándonos Alentándonos Lo podía escuchar Dentro de la cancha Y bueno Eso es un plus importante Para nosotros Como jugadores Te motivamos A hacer las cosas Muy bien Y bueno Se vio reflejado Dentro de la cancha Un contundente 3 a 1 Con buen fútbol Y bueno Acatando las órdenes Del profe Y complementándome Con Adrián Con Jesus Con Matías Y bueno Esperar que ya Viene Dubán Michael El primer gol Es una pelota Donde voy a apretar Al arquero La deja corta Cada vez sea Rapa Carrascal Bueno La verdad Que seguimos trabajando Siempre los ojos Puestos en muchos objetivos Que nos sigan apoyando Que cuando se pueda Obviamente Que vengan al Pascual Que lo llenemos Que para nosotros Es una gran satisfacción Ver esas tribunas llenas Desde 500 pesos Avanza la noche Nosotros a esta hora Nos tomamos un exquisito tinto De café Águila Roja Calidad certificada Igualmente estamos Con Calzado Rómulo Maxi Eventos Quique Usted está pensando En un cumpleaños En un bautizo Una fiesta de 15 Un buen paseo empresarial Una reunión familiar Maxi Eventos Quique Y llame al 334-4677 Grabamos todo tipo de eventos En HD en alta definición 334-4672 Igualmente estamos Con Almacén En Baratillo Medellín En Belalcázar Calle 13 Sector de la Luna Almacén En Baratillo Medellín Ropa barata La lata Almacén En Baratillo Medellín Vende todo barato Siguiendo con el tema América América tuvo cambios De la primera a la segunda fecha Porque hoy en Montería El técnico nos mostró Modificaciones Variantes Por ejemplo Empezó el partido Marlon Torres Que tuvo buen partido Al lado del Chico Sifuentes Que se equivocó En la acción del penal En el primer gol Para Jaguares Nos mostró en la mitad La reaparición De Carlos Sierra Y la verdad me parece Que en este regreso De Sierra La titular le costó No hizo el gran partido Pero también tuvimos Desde el pitazo inicial A Duván Vergara Eso quiere decir Que América hoy Con base al partido anterior Hoy América Nos presentó Tres modificaciones Y va a seguir moviendo Bastante la nómina En lo que nos ha dicho Guimaraes Antes del partido Guimaraes Está inconforme Porque no puede utilizar 18 jugadores Solamente 16 11 en cancha Y 5 en el banco Y por eso Para este partido Por ejemplo Pizano se quedó en Cali No estuvo Una decisión Del técnico Brasileiro De Guimaraes Para el próximo partido En Armenia Muy seguramente Contra Boyacá Chicó Nuevamente Moverá el equipo Y veremos Dos o tres modificaciones Está Como dirían algunos Aplicando la rotación De Juan Carlos Osorio Moviendo la nómina No por cansancio Sino Por expulsiones Por lesiones Porque en la primera fecha Estaban suspendidos algunos Otros lesionados Por ejemplo Sigue por fuera En departamento médico Ratón Quiñones Y Pedro Franco Que todavía no pueden Participar con América En la liga colombiana El partido Como resultó Conclusiones del juego Buen partido en Montería A mi me gustó Fue un partido abierto Con cuatro goles Donde los protagonistas Fueron los arqueros Precisamente Rufa y Zapata Por parte del local Y Eder Chaus Por parte del América Precisamente En planta baja Con Víctor Ávila Rodríguez Con Víctor Un saludo Víctor Gracias por el trabajo periodístico Víctor Ávila En zona mixta Habló con Eder Chaus Arquero del América Y bueno Empezamos con Víctor Que era lo que queríamos ¿Qué pasó con el primer gol? Bueno Una jugada Donde el balón va al primer palo Me queda difícil Atacar el balón al primer palo Igual Hay mucho hombre Pero bueno Ya nos cabecean Y el balón ya pasa al segundo palo Ya es imposible reaccionar Y entra Aria solo Y nos convierte Entonces quizá Nos faltó más Más concentración ahí Ya Estadio totalmente vacío ¿Qué se siente? Pues no es lo mismo No es lo mismo Salir a la cancha Y Obviamente sentir la hinchada El apoyo El aliento Pero bueno Sin público Sin público América siempre tiene que salir a ganar Para ti yo Medellín Vende todo barato Todo barato Todo barato Para ti yo Medellín Ropa de moda Para toda la familia Al por mayor y al de tal Todo barato Todo barato Para ti yo Medellín Surtido diario De la mejor mercancía Ropa la lata y barata Para ti yo Medellín Vende todo barato Desde 500 pesos Avanza la noche Seguimos hablando De la América En Furia Roja TV Así nos ubican En todas las redes sociales En Instagram En Twitter En Facebook Furia Roja TV Este es el programa 100% de la América Para hinchas de verdad 12 años al aire Y hablando de América Pues la sanción de la de mayor La ratificó América venía con Dos fechas de suspensión La primera fecha Tocó jugar Una puerta cerrada Sin público En el Pascual Guerrero El sábado anterior A puerta cerrada América Alianza Y ahora La tercera fecha Pues tocará jugarla También por fuera Del departamento del Valle El domingo Estaremos con todo el equipo Con el micrófono Del corrillo de Mao Y el lente De Furia Roja TV En Armenia Domingo 7.30 de la noche En el Estadio Centenario Yo creo que va a ir Buena asistencia Considero yo Porque este partido Es con público Las entradas ya están A la venta En tuboleta.com Y yo considero Que es un partido Por lo que está haciendo América Por ser el actual campeón Por sumar 4 puntos de 6 Por la forma como América se entregó Y se presentó en Montería Vale la pena que el público Lo acompañe de buena manera ¿Cuánto? Pues ustedes lo dirán Yo considero que buena entrada Es por encima De 15.000 personas En la próxima fecha La cuarta fecha Es el clásico Ese partido va a ser El sábado 8 O domingo 9 de febrero En Palmaseca Cali-América Un buen encuentro El Cali-Alfredo Arias Está jugando bien Y el América con Guimaraes Está respondiendo De buena manera Tuvo un gran año Un 2019 Con título Cerró bien la temporada pasada Y ha comenzado De buena manera Este año Con el campeonato En el torneo de Spian En Bogotá Y ahora Está invicto el América Cuatro puntos De seis Está trabajando bien Y alguien que está haciendo Las cosas bien Matías Pizano Marcó gol Lo dimos como figura Del partido Y aquí está con ustedes En Furia Roja Televisión El argentino El Mati Matías Pizano Hicimos un gran partido Obviamente por ahí Errores nuestros Nos complicaron ahí El empate Pero la verdad Que supimos después Mejorar ¿Por qué gana América? ¿Cuál es la principal diferencia? No, la unión del equipo La tranquilidad La paciencia Y el juego ¿A quién le dedica Ese gol Pizano? A mi mujer A mi familia A mi hermano Mi papá Mi mamá A mis amigos A mis suegros A la gente Que siempre me apoya Que son los que siempre están Pizano Hacer goles a la lata ¿No? Ojalá Hay que aprovechar Hay que aprovechar el momento La verdad Está entrando Y es lindo Chiquitico Pero ahí vamos Vamos con ese América Porque vamos con el 2020 Y vamos para Copa Libertadores ¿Cómo ves la Copa Libertadores? Falta mucho todavía Yo sé que están ansiosos Pero Estos partidos son importantes No hay que dejar de lado esto La verdad que hicimos un gran torneo el año pasado Y lo tenemos que seguir haciendo Lavandería Lavatex Lavado en prendas de vestir Muebles Tapetes Cortinas Cubrelechos Manteles Y mucho más 4 puntos en Cali Avenida Estación La Flora Capri Y Pance Servicio a domicilio Sin recargo 318 375 99 89 Recuerda 318 375 99 89 Lavatex Lavandería 40 años de experiencia Lavandería Lavatex Presencia impecable Regresamos Hablando de la América Hablando de la Mechita Acá en Furia Roja Televisión Este año más digital Ustedes saben que El horario estelar Son los miércoles 8.30 de la noche Y nos ubican En todas las redes sociales Como Furia Roja TV Así estamos En todas las redes Instagram Furia Roja TV 2008 Facebook Furia Roja TV Twitter Arroba Furia Roja TV Y también nuestro canal De YouTube Como Furia Roja TV Dos noticias Vamos a entregar Una buena y una mala La buena América acaba de hacer Una transferencia internacional Han vendido O han hecho un préstamo Mejor de América Palmeiras Va el chico Marino Inestrosa Un volante 17 años Que el año anterior El técnico Pecoso Castro Lo llegó a comparar Con Willington Ortiz Por su gran condición El jugador Viaja la próxima semana El 9 de febrero Estará viajando Rumbo a Brasil Préstamo con opción De compra Por una temporada Marino Inestrosa Esa es la buena La mala Viene la Argentina De Santiago del Estero Se le quemó la casa A Jorge Ramón La Fiera Cáceres Lo perdió Absolutamente todo Hoy hablamos Con el goleador americano El incidente O el accidente Fue el lunes pasado En la tarde No había nadie En la vivienda Afortunadamente Fueron pérdidas materiales Lo perdió Todo lo que estaba En la casa Mala pérdida Documentos La cédula Pasaporte Las tarjetas Del banco Etcétera Todo lo perdió Ahora Las barras unidas La gente de la América Las barras de la América Quieren hacer una Feriatón Para ayudarle a Jorge Ramón La Fiera Cáceres El fieratón Le han llamado Y yo creo que van a recoger Y yo creo que van a recoger Algunos fondos El próximo domingo Aprovechando El partido América Frente a Boyacá Chico Dios quiera que América Haga un aporte Las barras de la América Otro aporte Y todos De alguna manera Apoyo moral Apoyo económico Pues le podamos colaborar A Jorge Ramón La Fiera Cáceres Que está en Argentina Que quiere solucionar Su asunto Familiar Y quiere volver rápidamente Acá Santiago de Cali La capital Valle Caucana Un aspecto que me llamó La atención Saben Del partido De América En Montería Frente a Jaguares Primero Que los cambios funcionaron Entraron para el segundo tiempo Entró John Arias Jugó bien El chileno Ureña La verdad No tenía mucha confianza En el chileno Pero entró Y fue participativo Jugó bien Como lateral derecho Y la presencia De Jesús Cabrera Que fue el jugador Que fabricó el penal Para el 2 a 2 Pero algo que me llamó Poderosamente La atención del partido Adrián Ramos Jugó el partido completo Pensé Que por su edad Y por el desgaste 34 años Le iban a dar 60 o 70 minutos No jugó todo el partido completo Los 96 minutos completos Lo jugó Adrián Ramos Precisamente aquí está El hombre en mención Adrián Che Ramos Habló en Planta Baja En Zona Mista Con Víctor Ávila Rodríguez Con ustedes En Furia Roja TV Bueno, claro Queríamos ver el estadio lleno Pero bueno Esto Esto era lo que había Y bueno Lo importante fue Que hoy el equipo Ha hecho un buen juego Y ha sacado los tres puntos ¿Propio hablado De ese tridente Que quiso hacer allí En la parte de adelante Con usted Con Rangel? ¿Cómo hizo? Bien, bien Yo creo que Hemos entendido el juego Por rato lo hicimos muy bien Y bueno Aprovechamos las oportunidades Que tuvimos Para sacar los tres puntos ¿Cuál fue la clave ¿Cuál fue la clave del triunfo de Ángela? Yo creo que el equipo Siempre intentó ir al frente Siempre jugó Buscando el resultado Y pudimos aprovechar Las ocasiones que tuvimos Lavandería Lavatex Lavado en prendas Lavado en prendas de vestir Muebles Tapetes Cortinas Cubrelechos Manteles Y mucho más Cuatro puntos en Cali Avenida Estación La Flora Capri Y Pance Servicio a domicilio Sin recargo 318-375-9989 Recuerda 318-375-9989 Lavatex Lavandería 40 años de experiencia Lavandería Lavatex Presencia impecable Señores Nos vamos despidiendo Este es de Furia Roja TV Hoy desde el estanco Acá en la Carrera 32 Con Calle 14 En el Barrio Cristóbal Colón Un buen sitio En toda la esquina Para compartir con los amigos Para ver fútbol Para ver el Preolímpico Los partidos de la Selección Colombia Los partidos de Liga Y Copa Libertadores De la América Todo acá En el estanco En el Barrio Cristóbal Colón Carrera 32 Con Calle 14 Esquina Nos vamos Muchas gracias A Maxi Ventos Quique A Neal Televisión Igualmente A Calzado Rómulo Lavandería Lavatex Cuatro puntos en Cali Igualmente Almacén En Baratillo Medellín Que vende todo barato Y Café Águila Roja Calidad certificada La invitación Para que nos veamos todos El domingo sin falta En la Ciudad de Armenia Estadio Centenario Hora del Partido 7.30 de la noche Fecha número 3 América Frente a Boyacá Chico Ah y recuerda Como importante Si usted necesita Contratación Para una grabación Para un transfer De material De la parte audiovisual Todo En la materia audiovisual En el 3.34 46.72 De Neal Televisión Acá en la ciudad de Cali Nos vamos Este es de Furia Roja TV El programa 100% de la América Para hinchas de verdad 12 años al aire Y esta temporada 2020 Más digital que nunca Estamos en todas Las redes sociales En nuestro horario estelar Miércoles 8.30 de la noche Muchas gracias El estanco Nos vamos Nos vemos la próxima semana El próximo miércoles 8.30 de la noche Feliz noche Gracias por la sintonía Esta es Furia Roja TV Y recuerden algo Muy importante Dios es primero Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Nunca me voy Vaya al frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón